El Día Internacional del Juego Responsable, la ciudad de Mendoza y también el municipio de Buecruz acompañando a esta iniciativa del Instituto Provincial de Juegos y Casinos de ir consolidando su programa de juego responsable, un programa articulado con el Ministerio de Salud que es muy importante para informar y tomar conciencia sobre la importancia de que el juego sea una decisión responsable una decisión que no afecte a las personas fundamentalmente, por eso además de este programa hemos acompañado con distintos programas municipales que apuntan a la calidad de vida con controles de salud, la posibilidad de que quienes pasen por aquí puedan hacerse controles también recibir información sobre hábitos saludables y entre esos hábitos saludables está el juego responsable de nuestra parte vamos a seguir articulando distintos programas municipales para que esto sea sostenido en el tiempo y lo hablábamos recién con las autoridades del Instituto es una buena oportunidad también para pedir que los casinos privados se sumen a este programa de juego responsable para hacer las derivaciones correspondientes muchas veces a los propios jugadores en otros casos a familiares, allegados y tomar conciencia lo importante es que estar informado de cuando el juego deja de ser una conducta responsable y pueda afectar a las personas por eso aprovechar en este día hacer la convocatoria de los casinos privados para que se sumen a este programa